Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustias de saber muertas ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustias de saber muertas ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Gracias Muchas gracias Héctor y el topo